En el marco del Día Internacional de la Mujer, más de 500 chimalhuacanos participaron en una caminata que recorrió las principales calles de la cabecera municipal con el objetivo de promover la igualdad de trato entre hombres y mujeres. El recorrido inició en las instalaciones del DIF municipal y concluyó en la Plaza de la Identidad Chimalhuacana, donde las mujeres disfrutaron de talleres y pláticas con temas de autoestima, relaciones humanas y prevención de la violencia, entre otros. Por eso me permito felicitar a las mujeres hoy en su día. Y no solo por ser mujeres, sino porque muchas de estas de ustedes han sido padre y madre de familia al interior de cada hogar. Porque muchas de ustedes han tenido que hacer rendir el recurso con lo poco que a veces nos dan de salario. Por su trabajo, por sus resultados, por su entrega, felicidades mujeres. Y son un ejemplo para seguir trabajando. La funcionaria destacó que actualmente el 22% de los hogares chimalhuacanos son encabezados por una mujer. Además, en el servicio público, cerca del 45% de los principales cargos los dirige una fémina. Las actividades de este día concluyeron con una conferencia magistral impartida por la alcaldesa Pineda Ramírez, con el tema, Liderazgo de las Mujeres Chimalhuacanas. Gobierno del Nuevo Chimalhuacán. Continuidad. Progreso seguro.